bien como pueden ver otra vez venimos aquí a la memelería y esta es la mía que siempre me ordeno y aquí está mi antoni a la encantan estas nada más de salchicha mi esposo está comiendo la de él mi niña mi y nada más de salchicha no tiene alberjón no allí ve que no te gusta el relleno de alberjón hija no no le gusta y mi edwin sí me gusta así nada más pero luego tampoco la niña quiere frijoles es lo malo y entonces mejor así solo y las salchichas y pues a mí me gusta venir aquí porque porque aquí comemos todos porque luego me dicen niños son muy piqui que no comen de todo y pues aquí sí aquí sí comendá y más opciones para ellos que mi amor ok mi amor sí 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 a ver dime amor dices que esta era tu escuela verdad y es que aquí venía tu hermano ruby se la primer grado en esta ajá que era la primera grado en esta ajá cuál era el b ahí donde vas sí en esta ajá aquí hay una fuente aquí hay una fuente a ver ahí está en este lado oh sí wow y para allá está en la segunda grado y vaya allá atrás para el segundo piso oh sí mamá mamá es que es muy grande hola sí me encanta y estoy aquí la cierra estaba bien si te lo espero y no voy a la camina para allá me puse estrenada de nuevo el edificio o sea m jajaja sí sí y no enseñaron y es esos son los familiares eso sí se 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 regreso sí con más sí sí se fue todo muy bien sí y ahora pues les andando enseñando un poco de aquí, un cambio, me gusta de un gran cambio, si está muy bien, es biblioteca la biblioteca, si, la biblioteca, y este es el museo, aquí inicia, bueno, aquí está la entrada, y aquí inicia con una exposición que se está llevando ahorita para el público sobre lo que es el personaje de Daniel Cabrera I, que fue periodista y caricaturista del periódico El Hijo del Agüezote, si, entonces bueno, aquí le he hecho la parte prehispánica de lo que la palabra Agüezote, en la época prehispánica era Agüezote, si, entonces mire, bueno, aquí está, me parece una villita, aquí se supone que este es un noble, un rey, que dominaba la gente con el hecho de hablarles, si, y aquí, bueno, el dibujito aquí está, eso significaba el poder que tenía el señor, el noble, perdón, el noble, si, si, mire, mire, si, y aquí está, bueno, los diferentes emperadores o los catuanes mexicas que vivieron en esa, cada es un perro de aquí en su periodo de, no de emperadores, sino de reyes, de, ¿sí es de emperadores? de la, de la cultura mexica, sí, sí, y de hecho, bueno, no, ese es un perro de agua que incluso aquí lo dice, dice, el Agüezote, conocido como el espinoso de agua o perro de agua, es un animal meteorológico asociado a los, la locan, de acuerdo con el fray Fernandino de Zagún, un Agüezote es el tamaño de un perro con orejas puntiagudas, manos como de mapache o mono, cubierta con una pelambre de color gris oscuro o negro que consistía de consistencia resbalosa, parecen hechos de hule, sí, bueno, esa es una, una muestra de cómo era el perrito que mencionan aquí, sí, salud, y ya aquí en la primera sala está la exhibición de algunas, algunos dibujos del periódico, y ahí está mi compañero y cuando le vas a picar, sí, adelante, pásenle. Gracias. Bienvenidos a Montero General Comunitario de Zacatlán, yo con nombre es Luciano Márquez de Serra, fue inaugurado en 1998, cuenta con tres salas principales, esta es la sala de exposiciones temporales, la sala número uno. ¿Cómo podrán observar que tenemos una exposición temporal de un periódico llamado El Hijo de la Luisote? ¿Alguna vez habéis escuchado ese, no sé, término? No, no. Bueno, El Hijo de la Luisote fue un periódico muy famoso en los años 800, fundado por el señor Don Daniel Cabrera, de aquí de Zacatlán, allá en la Ciudad de México, junto con otras personas, ellos estaban en contra del régimen porfirista y lo manifestaban a través del dibujo, de la caricatura y de la sátira. Por esa razón, como no había tanta libertad de expresión como ahora, bueno, ahora de Guadalajara no va a ser, pero antes igual era menos, fue apresado varias veces, fue torturado, le claustró en el periódico, destruyeron todos los talleres, haciendo que él venga a Zacatlán, o regrese a Zacatlán, como había sido exiliado de aquí por Zacatlán, se fue a refugiar en Tormantlán y allá murió en 1914. Entonces, he pasado la historia porque a través de todo este trabajo logramos desarrollar un gobierno que estuvo por más de 30 años en el poder, imagínense, con tan solo hacer dibujos, con tan solo caricaturas, pero el mensaje que daba era muy importante para aquellas épocas. Entonces, bien, esta exposición consiste más que me ha demostrado ilustraciones de sus trabajos, caricaturas, dibujos, tiene abajo la infografía, en medio tenemos su registro de fallecimientos y marquetas de algunas ilustraciones que fueron lo más parecido posible. Entonces, el orden empieza la llama, lo dan la vuelta, y en medio tenemos todo esto, y allá en el estilo tenemos su diario de trabajo, escrito con su puño y letra, que parecía, pues, ayer, pero en la fecha del año 1871. Así que, pues, a su tiempo, bien, a su, pues, forma, pues, chequen los trabajos, y más enseguida viene la sala de historia y mi compañero, que se pueden venir a la visita y a la que está llevando a cabo. Así que, adelante. Pueden tomar poco de video. Sí, gracias. Gracias. No touch, nothing, ok? Esta es la, este el rincón, habla de la primer feria de la matzana, que fue realizada en 1941. Estas fotos que están abajo son de la, del desfile de carros alegóricos, en las calles principales de la ciudad. Así era, en aquel entonces, las calles y la vestimenta, la gente. Sí. Ahí tenemos una, la primera, esa corona que está ahí, de madera, de la segunda reina, de la mazana, pero fue la primera corona en forma, porque la primera, solo se improvisó una flor, es una reina, pero no era corona como tal. Sí. Así es. Realizada del 10 al 17 de agosto de 1941 por el presidente de Andalucía Meccano. Nosotros participamos en el programa Noches de Museos. Sí. tenemos el reconocimiento que el objetivo es mantener abierto al público en una vez más extendido de forma gratuita, de 5 a 10, aunque aquí es gratuito siempre, es el museo regional, los museos participantes son, los demás museos participantes son particulares, pero de 5 a 10 la entrada es gratuita. En el rincón de la música tenemos los hermanos Oropesa, él fue flautista, lo tenemos, flautista, violinista, los hermanos Oropesa de Satanclat, él fue, tuvieron giras en todo el país y acompañaron a varias sopranos como María Cadas, una soprano muy exigente, aquí tienen una foto cuando él tenía aproximadamente 4 años, es él, y su hermano Rosendo Oropesa, violinista, con la orquesta de música clásica, Manuel González Nieto, él fue considerado en los 20 como el mejor flautista, no nada más de Zacatlan ni del país, sino del mundo en los 20, tal vez así que le fue otro reconozcimiento por el presidente de la república, don Porquillo Díaz, un par de medallas de oro, en el Palacio de Bellas Artes. Tenemos a don Flores Méndez, padre de Dentear Plástica Mexicana de Zacatlán, daba clase en la Escuela del Conservatorio Nacional de Música, don Pedro Escovedo, creador del danzón Zacatlán, ya si alguna vez han escuchado ese tema, si no los invitamos a que lo escuchen en el YouTube, es un danzón, un ícono que nos representa como Zacatecos, y aquí tenemos partituras, eso es obra, de don Pedro Escovedo, credenciales, y don Vicente Fernández, ya han escuchado una vez de don Vicente Fernández, un par de temas de él, que se titulan Vivi también, si pudiera formarla, en los ochentas, bien, acá tenemos la industria de la catedra, tenemos un reloj monumental, esta es la maquinaria, y en la parte de ahí enfrente es la cara, una campana y un péndulo, todo esto es el reloj, esta empresa fue fundida por el señor Alberto Bernal en 1882, conforme fueron creciendo, fueron expandiéndose, y sus productos los fueron comercializando así gradualmente, en todos los países, en varios estados, y en Estados Unidos, Norteamérica, y en Europa. Acá de este lado tenemos una pistola De la fábrica de armas fríos Es una pistola automática De tipo ráfaga Esta empresa tuvo que ir del 58 al 71 Época en la que fue presidente el licenciado Luis Echeverría Álvarez Él en ese entonces decretó el cierre Sin embargo esta empresa nunca cerró de fabricar pistolas Se fueron con la fabricación de accesorios para bicicletas En aquel entonces fabricaron 100 mil armas Y lo más importante de todo esto es que a nivel nacional Solamente aquí en Zacatlan fabricaban estas pistolas Y lo importante ahorita pues ya hay varios Fueron los pioneros Los presidentes fundadores Participan a la regla de la manzana También se han echado Y como siempre Por tradición a Escaramuza Todos en diferentes épocas Pero quien destacó Dentro de todos por el señor Edgar Morales Él obtuvo varios primeros lugares A nivel nacional para Zacatlan Pese a que no es lo más fuerte aquí Entonces por eso es más meritorio O influencia de nuevas generaciones Ellos se les filan En los países principales de la ciudad En los meses patria Bueno, los dejo tantito Sí, para usted Gracias No son precisas las monedas Sí Eso de la cultura tutonaca Esa es donde allá es donde yo soy ¿Sí? Sí ¿Y se hace donde va a encontrar? Los tutonacas se extendieron A Satuxpan en el estado de Veracruz Ajá, nos estamos pegados a Veracruz Ajá Esa es la cultura tutonaca Miren esa pirámide Sí, ahí en el tablado señor ¿Sí? Sí Esas son vírgenes todavía ¿Sí? Se tratan por descubrirse mucho todavía Esos son los famosos occidentes Sí Ahí les amarraban un palo Y eran para cazar Ajá Esas eran las que se enterraban a los animales Por eso en un pico Ajá No eran de pico porque Esas las arreglaban con una madera O muchos las usaban también para cortar Era como un tipo este cuchillo Ahorita habían pilosas Dice En el 1972 Dice en San Pedro Amatma Ahí iba a ser Ahí iba a ser Municipio de Zacatlán Ahí es donde lo iban a fundar Se han encontrado Figurillas de barro En las que denotan características Totonacas Lo que confirma la presencia de este De esta cultura en las orígenes Orígenes Te voy a contar un poquito Allá iba a ser en la mera ciudad Sí Es que aquí dice No sé cómo se pronuncia Sí Es el villano Sí Gracias por ver No olvides suscribirte Bye bye Adiós No olvides suscribirte 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 No olvides suscribirte